Sí, correcto. En realidad esperábamos que la situación de inestabilidad fuera... Los procesos inestables que se generaron fueron de un carácter importante, pero no logramos que, o no se logró que esa situación o esa condición generara más lluvias de las que efectivamente se tuvieron. Fue una distribución bastante dispar la que se tuvo en la provincia, poca lluvia, digamos durante el periodo de miércoles y jueves, y rescatamos especialmente la situación de inestabilidad de la madrugada del jueves, que en algunos sectores de la provincia se dio inclusive con la llegada de un poco de granizo, no de tamaño importante, pero sí fue un fenómeno bastante continuo en algunos momentos de la madrugada del jueves. Y lo otro para destacar es que la transición de condiciones inestables que especialmente se manifestaron por lo que se llama la onda de depresión de niveles medios, se estacionó sobre el centro norte de la provincia, generando una continuidad de las condiciones de inestabilidad durante parte de la mañana del jueves y gran parte de la tarde. Como resultado de ello, algunos sectores del norte de Entre Ríos, los departamentos del centro norte de La Paz, Feliciano, Federación, Concordia, Federal y Villahuay, especialmente San Salvador también y parte de Colón, tuvieron lluvias que en algunos sectores dejaron hasta un poco más de 30 milímetros. Es decir, en ese caso hubo algunas lluvias, digamos, interesantes. El resto de la provincia estuvo con menores registros. Lamentablemente esperábamos algo más, pero bueno, no fue así. Alejandro, la bolsa de cereales en un informe en el día de hoy da cuenta de la situación que sigue siendo preocupante de la faltante de lluvias con lugares o departamentos específicos, incluso en la provincia, donde se menciona al borde de la sequía prácticamente. Claro, bueno, sí, lamentablemente creo que el sector sur de la provincia es el que más castigado está, el sector sudoeste diría. Justo ese sector donde nosotros esperábamos tener mejor cantidad de lluvias, no más de la que se tuvo, pero digo, me parecía que podíamos llegar a tener lluvias en los sectores donde se estaban teniendo los incendios, por ejemplo, que para mí, aunque sea hubiese paliado la situación que nos preocupa por este fenómeno, ¿no? Pero bueno, fue poca y bueno, no tuvimos el resultado que se esperaba, lamentablemente. De todas maneras, aún vienen algunos días con nuevas etapas de inestabilidad, que bueno, ahora vamos a detallar un poquito con ustedes. Eso le queríamos preguntar, por lo menos para esta jornada, para este día viernes, ya no se están anunciando, para este sector de la provincia de Entre Ríos, nuevas precipitaciones. ¿Las descartamos totalmente, Alejandro? Bueno, el tipo de precipitación en esta situación que se está teniendo en estos momentos, que estamos con cielos cubiertos sobre el centro y norte de la provincia especialmente, es una nubosidad estratiforme, digamos, planchadita, por así decir. Podrían generarse algunas lloviznas muy ligeras, digamos, los registros no llegarían a décimas de milímetros, estamos hablando de estas dos o tres horas. En el transcurso de la mañana, y ya con el calentamiento solar, la nubosidad va a ir disipándose para ir quedando con cielos parcialmente nublados durante la tarde y una temperatura relativamente templada que posiblemente esté en el orden de los 22 o 23 grados para nosotros. Es decir, lo que puede haber de lloviznas es muy poquito, prácticamente no daría ningún registro en cuanto al registro pluviométrico, pero digamos, no hay que dejar de decir que podría estar ligeramente inestable todavía por el lapso de las próximas dos o hasta tres horas. ¿Lo de la tormenta de Santa Rosa es lo que tuvimos o puede haber algún fenómeno por ahí? Bueno, la fecha, digamos, todavía le falta para que... Estamos ahí dentro del plazo, ¿no? Dentro del plazo, pero digamos, uno espera que sobre el... más sobre la fecha del 30 efectivamente se dé. Lo que esperamos es que las condiciones de inestabilidad lleguen entre el lunes a la noche y el martes. Otra vez sobre la provincia, las condiciones de inestabilidad tendrían una presencia bastante dispar. El norte de la provincia podría volver a tener condiciones de inestabilidad con cierta importancia y lluvias que posiblemente superen los registros generales de 20 milímetros y el resto de la provincia estaríamos con condiciones también de inestabilidad, pero los registros de lluvias serían inferiores. No pareciera que la situación de tormenta, en lo que se dice tormenta, tormenta, no se daría para un vasto sector de la provincia, especialmente para el sur y centro. Posiblemente la generación de tormentas sí se dé en la fecha próxima a lo que sería el 30 sobre el norte de la provincia. Pero, por supuesto, nos queda todavía el fin de semana donde esperamos que haya una etapa de inestabilidad ligera durante el día de mañana sábado. Para mañana sábado se esperan bancos de nieblas y neblinas en la mañana con abundante nubosidad nuevamente. Cielos que después en el transcurso de la mañana estarían disminuyendo en cuanto a la cobertura nubosa y hacia la tarde del día sábado estaría llegando un nuevo sistema frontal con rotación de vientos de componente sudeste. Nuevamente son posibles algunas condiciones de inestabilidad y algunas lluvias para nosotros. Estamos hablando de bajos registros. Y esta situación estaría mejorando en el transcurso del domingo con ingreso a aire fresco. El domingo nos espera la llegada del aire fresco y las temperaturas estarían nuevamente en descenso. La mañana del domingo podría tener las temperaturas mínimas del orden de los 10 grados y una sensación térmica probable de 8 grados como resultado del efecto del viento en la sensación térmica. ¿Qué va a pasar con el viento en los próximos días y qué impacto va a tener esto en los diferentes focos de incendio de la provincia? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la persistencia en estos días que vienen, en aquellos sectores donde persistan los incendios, van a tener una componente débil del este entre hoy y mañana. Mañana por la tarde se estaría intensificando el viento a moderados del sudeste, especialmente en horarios de la tarde. Estamos hablando de vientos que estarían en el orden de los entre 15 y 25 kilómetros por hora. Es decir, tendrían mejor incrementos temporarios y el viento se mantendría durante la noche con tendencia a persistir del sudeste durante el domingo. Durante el lunes lo que se espera es que el viento rote al este y se mantenga una intensidad bastante sostenida, sobre todo desde la tarde del lunes en adelante. Bueno, pero ya la situación del lunes, de la noche del lunes y durante el martes es un poco distinta porque por lo menos ya se prevén precipitaciones. Es decir, si bien el viento cambiaría y se mantendría con cierta intensidad, ya sería con condiciones de inestabilidad no importantes, pero por lo menos estaríamos seguramente teniendo algunas precipitaciones que de alguna manera mitigarían el efecto de los incendios.